con nosotros. Las preocupaciones de madres que lactan en torno a si pueden vacunarse o no durante los actuales estudios de intervención sanitaria están en el centro del debate ciudadano, pero desde la ciencia la respuesta es concluyente. En ningún momento se ha recomendado oficialmente que haya una interrupción de la lactancia materna para que las madres se vacunen. Que si alguna madre lo hace, lo hace sobre su decisión personal, pero no hay ninguna recomendación oficial que se suspenda la lactancia materna porque en el momento en que un bebé está lactando nada para él es más importante que la leche materna. Todavía no han finalizado las etapas regulatorias exigidas para los candidatos vacunales cubanos y ello impide la vacunación de emergencia con carácter masivo donde sí se incluirían estos grupos poblacionales. Nunca es recomendable usar productos que aún no están licenciados o registrados para vacunar o para administrar a grupos vulnerables como en este caso las mujeres embarazadas o las mujeres lactantes. Para acompañar las decisiones sanitarias y garantizar su efectividad, en el Departamento de Modelos Animales y Toxicología Experimental del Instituto Finlay de Vacunas se realizan estudios de embrio fetotoxicidad que involucran a madres, fetos y crías de ratas SD. Hemos tenido evidencia de que hay transferencias anticuerpos a la descendencia y transferencias anticuerpos protectores por diferentes métodos inmunosimáticos por ensayos de virus de utilización que es una probadora muy importante en este tipo de estudios y probablemente tengamos que realizarlo en otra especie superior, digamos, en primate donde podamos cerrar todas las evidencias científicas, pero todas las evidencias apuntan a seguridad, a no toxicidad y a corroborar de la seguridad de las plataformas que siempre hemos partido de ahí. No son estudios concluyentes, pero los resultados sí resultan alentadores para demostrar que los anticuerpos derivados de Abdala y Soberana 02 pudieran transferirse de madres a hijos también por la leche materna. Por lo pronto, que una madre decida entre cuidarse ella del contagio con la COVID-19 y cuidar a su hijo mediante la lactancia es una disyuntiva que lleva un solo consejo. Lo que se recomienda ahora es que las mujeres que lactan continúen con la lactancia materna y pospongan el momento en el que ellas van a recibir la vacunación. O sea, la vacunación se irá incrementando el acceso a la vacunación en el país y por tanto cuando el bebé crezca dentro de unos meses, esa mamá se podrá vacunar y reducirá el riesgo de que ella pueda enfermar. Pero en el momento entre decidir, entre continuar lactando y vacunarse, la decisión más correcta debe ser mantener la lactancia materna. Hoy se aconseja esperar a que estén certificadas las vacunas cubanas y entonces la historia será otra. Pero la lactancia materna no se debe suspender y las madres han de cumplir las medidas sanitarias que las alejarán del contagio a ellas y a sus hijos. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.